León está de fiestas. El 5 de octubre es Sanfroilán, patrono de la ciudad. No son las fiestas más espectaculares las que se hacen en verano, que son en San Juan y San Pedro, pero sí que son las fiestas más tradicionales, más auténticas, más leonesas. ¿Queréis venir a ver lo que hacemos aquí en León? Pues cabecera y nos vemos. ¡Bienvenidos a Ruballe León! Hoy es 1 de octubre. ¿Por qué si hoy no es Sanfroilán estamos con este ambiente de fiesta? Bueno, pues porque siempre, todos los años, el domingo anterior al 5 de octubre, que es el día de Sanfroilán, pues el domingo anterior se hacen una serie de actos muy tradicionales, muy leoneses. El que vamos a ver ahora es, pues, un desfile de pendones. ¿Qué son los pendones? Bueno, ya os lo he explicado en más ocasiones. Todos los pueblos de León, o muchos pueblos de León, tienen su emblema, su insignia. Además de su escudo, tienen también su bandera, que los representa y que lucen orgullosos. Y el día de Sanfroilán vienen a lucir los orgullosos a la capital y hacen un desfile en donde se hermanan todas las comarcas, la montaña, el páramo, las vegas, todos se hermanan aquí en la ciudad de León. Y es lo que vamos a ver ahora, el desfile con los pendones leoneses. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Te vemos! ¡Gracias! 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 ¡Ale ton предложido! ¡C מאוד! ¡Mea! ¡Mean! ¡Venga! 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 ¡Se acabó el camino! ¡Para luego! ¡Ya! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Concés! ¡Aquí estáis golosa! ¡Suscríbete! ¡Bras! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.